Es de la mañana con 41 minutos. ¿Se está preparando ya para el invierno? Sí. ¿Qué tiene listo ya? ¿Qué tengo listo? La ropa de cama... ¡Ay! Espérate. Mucha cosa, mucha información. La ropa de cama, dale tiempo. La estufita ya está arriba, es eléctrica, así que hay que ponerle ojo también ahí a lo que pasa con la certificación, ¿cierto? Cómo están los enchufes, en qué estado está la estufa. Mi papá ya compró la leña, ya la tiene lista, por lo menos. Ahí me toca ir a acomodarla. Yo también tengo ya desenchufada, o sea, sacada de la caja y enchufada la estufa por si acaso. Sí, claro, y son muchas familias acá, por lo menos en la región del Bío Bío, en el sur de Chile, que han hecho la reconversión también de la estufa leña a la estufa pellet, otros que están optando por otras alternativas, algunos que todavía, por nostalgia, incluso se quedan con las estufitas antiguas, así que queremos hablar de cómo prepararnos para la llegada de las bajas temperaturas que ya están empezando junto a Juan Carlos Torres, técnico certificado de la SEC. ¿Cómo está usted? Buen día, bienvenido una vez más. Qué gusto verlo. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy para mostrarle algunos productos, que sé yo, una casa comercial que fue la única que nos cooperó. Se trata de Easy Costanera Talcahuano. Ah, qué bueno. A ellos le pasaron entonces todas estas cosas para que nosotros podamos ejemplificar. Oiga, esto ha cambiado con el paso del tiempo. Antes teníamos, ¿cuánto? ¿A 1 o 2 opciones? Hoy día ya tenemos varias opciones para poder calefaccionarnos. ¿Cómo nos debemos ir preparando en casa para la gran variedad de opciones? Bueno, para todo el mundo esta fecha es de preocupación. Sobre todo porque, por ejemplo, las personas que no se han preocupado de limpiar las canaletas, de no haber reparado ese vidrio que debía haberse cambiado con anterioridad, es momento de hacerlo, para prepararnos para el invierno. Ahora, yo tengo que decirles que un grado que se pierde, ¿cierto? El gasto corresponde más o menos a un 7% del total del gasto que se realiza en invierno. O sea, por un grado de temperatura que perdamos dentro de nuestra casa, estamos perdiendo plata en el fondo. Se está perdiendo dinero, claro que sí. ¿Plata? O sea, por eso entonces hay que preocuparse de que la ventana esté bien sellada, de que la puerta no se haya... porque de repente nos pasa que se nos hincha la puerta, se deshincha la puerta y queda el espacio ahí por donde pasa el chiflón. Exactamente. Porque con el refresco. Todas esas aberturas hay que cerrarlas, ¿ya? Y prepararnos para eso, ¿ya? Para no perder ese gradito que en el fondo nos va a significar un 7% de gasto extra. Los que somos del sur conocemos bien estas como suerte de almohaditas. Sí, claro. ¿Cierto? Que se mandaban a hacer y que uno ponía ahí... Todavía ponemos en la puerta para que no entre el fresco. Hoy día el mercado ofrece cosas específicas, ¿po? Así es, pues. Nosotros hoy día nos vamos a... Bueno, privilegiamos lo más económico para una casa de menos de 60 metros cuadrados y clasificamos estos elementos. Estufas eléctricas... Estas son eléctricas, todas las acá arriba. Estas son eléctricas. Esta es una estufa a parafina, una estufa a pellet pequeña y una estufa del tipo usual que usa la gente en invierno. O sea, parafina, pellet, leña y eléctrico acá arriba. Exacto. Perfecto, ya. Ahí nos vamos entonces ubicando. Hay distintos formatos porque, claro, esta es una parafina con otro diseño, pero sabemos que hay muchos tipos que funcionan a parafina igual. Sí, ahora una nota sobre esta estufa que es una novedad para mí porque tiene incluido un analizador de atmósfera. ¿Qué significa? Que si detecta, por ejemplo, algo de monóxido de carbono, la estufa inmediatamente se va a apagar. Ya es una medida de seguridad para las personas que la estén usando. Recuerden que solo dos horas y con una buena ventilación se puede usar esa estufa en casa. Ahora, generalmente, en el baño usamos esta estufita que nos tira airecito caliente cuando estamos en la ducha. ¡Qué ideal! Y lo usamos por algunos minutos, pero hay personas que lo utilizan por mucho más tiempo. ¿Y esas son eficientes, por ejemplo? Bueno, igual tienen un consumo eléctrico que no es menor. Nosotros calculamos que en ocho horas diarias esta estufa debería estar gastando al menos, más o menos, 78 mil pesos. Ya. ¿Mensuales? Mensuales. Ocho horas diarias. Por ejemplo, esta estufa que es a gas, estaría gastando alrededor de tres o cuatro balones en el mes. Ah, igual. Por ocho horas también. Ahora hay momentos en que, bueno, tú la prendes en la mañana y la enciendes en la tarde. ¿Ya? La estufa pellet también, bueno, es la más económica hasta el momento. ¿Ya? Esa funciona en ocho horas con alrededor de un kilo por hora, un kilo y medio de pellets. ¿Ya? Y la sumatoria nos da alrededor de 45, 47 mil pesos. Por eso es importante elegir eficientemente, efectivamente, lo que queremos cubrir con temperatura también. Porque como decíamos al principio, hoy hay una gran variedad de opciones. Y claro, uno de repente se va por lo más barato de comprar el producto sacado del negocio, pero no lo pensamos en el mes, digamos, en la eficiencia que puede tener también. En la calefacción y en nuestro bolsillo. Claro. Ahora, nos da lo mismo calefaccionar una casa. Ya siempre hay que tener ciertas condiciones. Ya lo primero es saber qué queremos calefaccionar. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos al interior del hogar una persona adulta, un niño, con alguna enfermedad respiratoria, ¿cierto? De acuerdo a cómo calefaccionemos, nosotros podemos aumentar esa enfermedad respiratoria. Entonces, nos da lo mismo cualquier calefacción. Yo, por ejemplo, en un dormitorio pondría esta estufa eléctrica. Esta de aquí. Claro, es muy segura. Estas estufas calientan, ¿cierto? Pero el calor que produce es un poco más débil. Se disipa con mayor rapidez. En cambio, la caldera que tenemos allá, ¿cierto? Va a tener un consumo alto de gas en el mes, pero tiene un calor más firme. Porque la caldera, si el termostato, este aparatito, está ubicado en un dormitorio, se va a temperar más rápidamente. Más rápido va a captar la temperatura ambiente. Y va a enviar la señal para que la caldera se apague. Ahí llega la señal. Claro, por medio de este aparato. Entonces, esto es vital para eso. Ahora, esto es un sistema de detección de dióxido. Son elementos muy baratos. Por ejemplo, yo en mi casa no puedo estar sin esto. Yo generalmente llego a mi casa y veo cuánto tengo al interior. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos 20 grados de temperatura. No, no, no. Esta es la temperatura. Ah, ya. La que está acá, perdón. Esta. Es que ahí abajito dice. Ah, dice, claro. Sí, también. Pero ya, aquí dice que tenemos 22.6 grados. Claro. Hay una diferencia entre los dos, porque este que nos aparece bien chiquitito y un 20. 42% de humedad. Claro, puede variar entre 1 y 2 grados. Ya. Y en cuanto al CO2, ¿cómo estamos? Nosotros aquí estamos bien, por ahora. Pero lo ideal en casa es tener un detector de monóxido que tiene un tamaño muy similar a esto y son elementos muy baratos. ¿Ya? Si es que tenemos una estufa parafina o a gas. Claro, claro. Nosotros vamos a saber inmediatamente, porque este aparatito va a hacer que suene una alarma, una pequeña alarma. Y nos va a avisar. Entonces, es el momento preciso para que nosotros apaguemos en ese momento la estufa ya sea a gas o a parafina. Claro. Y bueno, y esto también hay que acompañarlo, me imagino, porque como usted dice, si tenemos un sistema de parafina, la parafina generalmente seca un poquito el aire, ¿no? Claro. Seca el aire, entonces ahí tendríamos que complementarlo con un humedificador. Claro. No, lo ideal es tener una buena ventilación en el fondo, sobre todo para la estufa parafina y la estufa gas. ¿Ya? Ahora, ¿es necesario tener encendida las 8 horas como el promedio que nos va entregando de costo las estufas o es bueno ir prendiéndola por momento? Bueno, la estufa gas ideal 2 horas encendida, ¿ya? La estufa parafina, hay que, ojo con la estufa parafina. La estufa parafina, de acuerdo al tamaño, ¿cierto?, va a tener un tiempo de duración menor, ¿ya?, 3 a 4 horas. Entonces, esta nos puede producir un mal olor cuando se apaga, ¿cierto?, una mala combustión al apagarse. Por eso hay que estar pendiente de ellas y siempre hay que estar a la vista. Sí. Es una forma de asegurarse que todo vaya bien, mantenerla siempre alejada de ventanas, de aparatos combustibles, ¿ya?, para que no vaya a haber alguna inflamación. Ahora, ¿usted no señalaba que, por ejemplo, esta es muy común tenerlas en el baño de pronto o, me imagino, algunos optarán por otras alternativas para tener en el baño porque son portátiles. ¿Funcionan bien en los baños, entendiendo que hay humedad, por ejemplo, después de la ducha? ¿Qué precauciones hay que tener ahí? Es que en ese momento uno lo utiliza por el rato, ¿ya?, ahora si yo voy a tomar una ducha de una hora y media, ¿cierto?, yo encuentro que es una locura el gasto que nos va a provocar. Sí. Pero si es un momento de 10 minutos, yo lo encuentro ideal porque no voy a tener nublado dentro, en el baño, ¿cierto?, ¿ya?, y mucha humedad. Entonces, esto es ideal porque en un ratito elimina todo eso, incluso para la pintura, qué sé yo, no hay ningún riesgo en eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué se debe estar atento a una estufa parafina? Quiero volver a lo de la parafina. Conversamos de que el tiempo de duración era menor en funcionamiento, pero también hay que considerar de que lo que se enciende en la estufa parafina no es el líquido, es el gas que produce. Entonces, uno tiene que hacer el trasvasije siempre al exterior de la casa, ¿cierto?, alejado de elementos combustibles o de chispas, cerca de un cigarro. ¿Por qué? Porque puede haber una inflamación. Ese es un cuidado único que hay que tener con esa estufa. Siempre apagar afuera y encender afuera. Una vez que ya logró su llama estable, uno la puede entrar y mantenerla siempre a la vista. Y no olvidarse. No olvidarse. A los que tienen estufa parafina seguramente les ha pasado más de una vez que se les olvida que lo dejaron encendido. Ahora, eso es grave porque la estufa, tanto la estufa parafina como la estufa gas, emite gases, ¿ya? Es decir, nos reduce el oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un inconveniente que es un riesgo para nosotros mismos. Imagínense nos quedamos dormidos con una estufa a gas. Y por eso también es importante hacerle un mantenimiento ahora previo antes de empezar a ocuparla, ¿cierto? Claro. El mantenimiento para una estufa a gas es por lo menos dos veces en el año. Una estufa parafina ideal, ¿ya? Una caldera sobre todo. Cuando se hace una mantención, el vaso de expansión, que es un componente de la caldera, siempre tiene que tener la cantidad de aire que corresponde. Porque si no, en el momento de que empiece a funcionar, nos va a botar el agua, ¿ya? La mantención significa que hay que retirar, sacar de la cámara de combustión todos los elementos para limpiarlos, ¿ya? Y eso va a permitir que tenga un buen funcionamiento durante el año, ¿ya? Siempre también hay que estar pendiente de eso, sobre todo en estas fechas donde ya tenemos el cambio de clima y empieza a ser más frío. Sí, claro. Y empezamos a encender los aparatitos. Ahora, Juan Carlos, preguntarle, así como compramos cualquiera de estas estufas que tenemos acá hoy día, ¿así la dejamos para siempre? ¿O hay que hacerle cambio de alguna pieza en algún caso en particular? Por ejemplo, las estufas a parafina, las antiguas que vienen con estos mecheros, las que son como redonditas, ¿no? Claro. ¿Hay que hacer algún cambio de esos equipos? Bueno, generalmente dentro de la mantención, ¿cierto? Se cambia la mecha, que es lo más importante. Y siempre con elementos que sean originales de la marca, ¿ya? No cualquier elemento porque va a significar que va a haber un inconveniente que no quisiéramos tener después. Ahora, en cuanto a las estufas a gas, la caldera, por ejemplo, siempre llamar a alguien que sea certificado en el tema, ¿ya? Yo no puedo hacer la mantención de una caldera y demorarme 20 minutos, ¿ya? Sacar la tapa y retirar el polvo. Tengo que abrir, revisar las válvulas, las conexiones eléctricas, el vaso de expansión, ¿ya? Ver las juntas entre cañerías y plásticos que puedan haber, ¿cierto? Para obtener un resultado óptimo. Ahora, eso en tiempo no es menos de una hora y 15 minutos, una hora y media veces. Lo otro importante, fíjate que estamos hablando del gas, es que cuando uno hace una mantención debe hacer un trabajo integral, ¿ya? Nosotros debemos revisar si hay fuga de gas desde el medidor hasta el calefón, hasta la caldera, dentro de la cocina. Hemos hablado muchas veces sobre los flexibles que están en las cocinas, ¿cierto? En donde abajo hay un horno inserto en el mueble y encima una encimera. Hay un flexible que está ahí detrás, que el tiempo de duración no es de más de cuatro años. Entonces, ha habido accidentes en donde, producto del tiempo que ha pasado, se ha visto afectado este elemento y ha habido una enorme fuga de gas. Entonces, hay que cuidar eso. Y eso se hace dentro de una mantención. Digamos que eso es lo ideal hacer. En el caso mío, personal, yo atiendo esos temas. Yo generalmente hago eso. Y le pediría también a mis colegas y a la gente, ¿cierto? Que cuando también reemplace un equipo, se han puesto elementos nuevos desde el muro hacia el equipo. Yo no tengo por qué aceptar que alguien me entregue un equipo instalado nuevo con un estabilizador de presión de hace 20 años. O una llave de paso que está vencida y que tiene más de 10 años. Eso va a provocar al final una fuga y que el cliente vuelva a pagar por algo que ya canceló. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo podemos hoy día ir generando esta conciencia de lo que significa lo eléctrico también y su funcionamiento? Porque, claro, hay situaciones económicas y de espacio donde uno, hay personas que no pueden tener una estufa a lo mejor tan grande y van optando por estas más pequeñitas. Sabemos que la eficiencia es importante, el lugar donde lo vamos a hacer. Pero ¿necesitan también algún mantenimiento estas eléctricas? Bueno, las que van al aceite como esa, prácticamente ninguna mantención. Esa estufa yo, como no la voy a tener encendida las 24 horas del día y va a ser por ratos, ¿cierto? Me va a perdurar mucho en el tiempo. No así los otros elementos. Una estufa parafina, por ejemplo, la estufa a gas que tiene también un regulador, tiene una manguera que hay que reemplazar cada cierto tiempo. En el caso de la pele, también se debe limpiar la cámara de combustión. La estufa a leña, ¿ya? Bueno, esta tiene que ser certificada, ¿ya? Siempre tiene que, por lo menos dos veces en el invierno, limpiar el tubo que sale hacia el exterior, el gorro que está puesto arriba en la casa, que uno de repente que está atamado con algo negro. Una cuestión increíble. Eso todo debe limpiarse. Es cosa de mantención nomás. Fíjate, Luis, que durante el 2018, entre el 2018 y el 2022 en todo Chile, me estoy refiriendo a lo que es gas también, hubieron 28 llamados por fuga de gas. Muchos de ellos de gravedad, ¿ya? Ahora, ¿cómo bajo esa cifra? Solo con el cuidado. Si yo voy a... Oye, tengo un problema con la cocina. El técnico que asiste a ver ese domicilio tiene que revisar todo, hacer un trabajo integral. Entonces, con eso yo colaboro, ¿cierto? A que no ocurra un accidente mayor. Ahora, cuando hablamos de la instalación de estos aparatos, entendiendo aquellos que no se pueden mover, la estufa leña, la estufa pellet, hay algunas que son portables, creo, de las pellets, ¿o no? No. No, son todas estáticas. Sí, está. Algunas empotras a la pared y otras no. Ahora, ¿dónde las ponemos y quién se preocupa de aquello? Porque, claro, de pronto yo le puedo decir al maestro, oiga, ¿sabes qué? Yo quiero que me instale ahí la estufa. Pero usted después va a llegar a hacerme la certificación y me va a decir, pero señora, ¿usted cómo permitió que le pusieran la estufa aquí, si está cerca de tanto material combustible? Claro. Lo ideal, por eso, lo ideal es siempre llamar a alguien experto. Esa persona va a ver o tiene la visión de cómo va el equipo instalado. Ahora, una estufa pellet va a requerir de un tubo de salida, porque tiene un ventilador que impulsa obligadamente el producto de la combustión hacia el exterior. Y lo ideal es que la instalación se haga a la primera y esta quede bien, a la primera. Porque el gasto es enorme. Ya tengo en la compra de esta estufa, va alrededor de 700. No, según inversión. Claro, entonces, más lo que significan los materiales, más el pago de la instalación. Nadie quiere pagar más, sobre todo una familia que reúne de a poco el dinero para comprarla, si esto quiere que todo lo quede impecable. Entonces, no da lo mismo a cualquier persona. Siempre alguien certificado en el tema. Yo, por ejemplo, mi tema son las calderas. No me voy a meter en una estufa a pellet. Ok. No voy a necesitar meterme en eso para obtener algún dinero. Yo voy a hacer lo precisamente necesario para el equipo que tengo que ver. Y ahí, ¿cómo le puedo exigir yo, por ejemplo, al administrador de mi edificio, el tema de la... Oiga, ¿islicio de mantención en nuestra caldera o no? ¿Cómo se puede exigir como comunidad, pensando en quienes ocupan un servicio en conjunto también eso? Bueno, es muy buena tu pregunta, Luis, porque desde hace un tiempo la fecha, y si nosotros vemos las normas existentes hoy día, en las comunidades de edificios están los administradores, más que nada, obligados a solicitarle a una empresa certificadora, así está el lugar, a ver cómo está el estado interior de las instalaciones de gas, tratándose de lo que es cal, caldera, cocina. Entonces, hay comunidades, muchas, que no lo han hecho, ¿ya? Aquí mismo en el centro de Concepción yo he ido a edificios en donde no he podido yo realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo lo realizo, el último a venir es el responsable. Si yo veo una mala instalación que no me permite reparar, si yo reparo, yo voy a ser responsable. Entonces, no puedo intervenirlo. Los administradores están obligados por ley a solicitarle a esa empresa que vea cómo está la cosa. Esta empresa certificadora va a emitir un informe en donde le va a decir al usuario, oye, necesito reemplazar esto, poner esto, trasladar esto a otro, para obtener el sello verde o actualizarlo. Esa es la forma hoy día. Y el técnico certificado va a dejar, por la instalación de la caldera, por la instalación de un califón, un documento que dice que se hace cargo de la intervención que hizo, de la instalación del nuevo equipo, en donde va su nombre, qué sé yo. Es un respaldo para el usuario, sobre el trabajo y sobre el equipo, que es lo bonito de esto. Porque si falla, la empresa va a preguntar, oye, ¿pero quién instaló este equipo? No, lo instaló cualquier persona. ¿Tiene el respaldo? No, no está el respaldo. En cambio, con el documento que uno deja, queda ahí mismo en el WhatsApp, ahí está, va la garantía. Esos son los cambios que han habido ahora. Y que agradecemos, porque en el fondo todo es para poner en el centro la seguridad de las personas, finalmente de eso se trata. La certificación SEC es súper importante a la hora de comprar cualquiera de estos implementos, pero también de los técnicos que nos van a revisar y nos van a ayudar a instalar también muchas veces este tipo de elementos. Y por supuesto, después la responsabilidad nuestra como usuarios de hacer un correcto uso de los aparatos. Aquí dice Clarito, no cubrir. No voy a poner la toalla encima. Lo primero que hace uno, es verdad. Porque si no, nos arriesgamos de manera innecesaria. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y también al público decirle que se cuide esta temporada invernal, que se preocupe de las maltenciones, que me busque en Instagram, técnico autorizado SEC. Si quiere consultar algo, estoy disponible para eso. Muchas gracias y un saludo para ustedes. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Sí, tremendos consejitos que vamos a quedar esto en las redes sociales para que vayamos obviamente cuidándonos entre todos en esta temporada que se habla más helada que lluviosa, a diferencia del año pasado. Así que a prepararnos desde ya. Mira, a propósito del viento y el calorcito, de todas maneras va subiendo un poquito la temperatura. Sí, de poquito a poquito. Y ya tenemos una jornada más bien agradable, aunque para esta semana se espera lluvia. ¿Ah? Tiempo que estamos en otoño. Así es la cosa. Nos vamos a separar brevemente en una pausa comercial y ya regresamos con más.